Fuiste escribiendo la vida toda, la vida toda en el canto mío Tu amor me nace en cada palabra Yossi, tú eres una poeta joven O sea, perteneces a una generación formada y crecida y formada literariamente Después de la de Alex Ponseca Desde tu punto de vista, como un poeta joven ¿Qué importancia tiene la publicación de una antología de Alex Ponseca? Para mí la poesía no tiene edad Entonces pues, la poesía no tiene edad y tampoco los poetas Creo que los poetas vamos por la vida Y bueno, no nos percatamos del tiempo Y creo que la antología de Ponseca pues va tocando ese punto A medida que pasamos sus páginas Va tocando ese punto muy allá a la medida Llenas la vida con tu universo De manzanillas, ciruelas y ríos Yo conocía a Ponseca antes de conocer su obra Entonces, a medida que fui conociendo su obra El primer libro que leí de él fue Ínsula de Cosmo Y me pareció que entonces el poeta y el hombre iban muy unidos Y que era muy difícil despegarse el uno del otro Entonces, para mi generación Yo entiendo que es muy importante conocer la obra de Ponseca Porque me parece que su poesía es universal Que ya va traspasando la medida del tiempo Y es muy importante para las poetas jóvenes como yo Que conozcamos su obra y que conozcamos lo que tiene que decir La antología poética editada por Siluetas de un tiempo deslumbrado Comprende poemas de diferentes épocas De diferentes libros Y se encuentra también de Ínsula del Cosmo O sea, poemas ahí, el cual conoces muy bien ¿Qué te llamó la atención en este caso de esa poesía? Que ya has leído de la poesía específica de Ponseca Me llama mucho la atención que Ponseca es un poeta que provoca mucho Y es como un llamado, su poesía es como un llamado a la provocación Alejandro Ponseca nos está dando, nos está haciendo un regalo Muy grande este año de un tiempo deslumbrado Que bueno, viene por la editorial Silueta Y creo que en realidad es un gran legado que nos deja este año No solamente para los poetas que vivimos en este tiempo Sino para generaciones futuras Y creo que eso es muy importante en este caso Y bueno, te doy las gracias amigos Ponseca por este regalo A ti te dejo el sol de la noche evasura La que me salva el verso de amor Voy a morirme en esta locura